Puede ser que hayas escuchado el término operaciones unitarias avanzadas alguna vez, o inclusive puede que nunca lo hayas escuchado. Lo que sí te debe resultar familiar es la expresión operaciones unitarias. Sabemos que las operaciones unitarias son los métodos gráficos que nos enseñaron en la universidad para diseñar equipos de separación. Después de eso, la gran mayoría ha tenido la dicha de utilizar los simuladores, bien para la formación académica o bien en el campo profesional. Pero, ¿los simuladores usan las operaciones unitarias para generar la solución de los problemas planteados? Es ahí donde entran las operaciones unitarias avanzadas, que no vemos por el diseño tipo caja negra de los programas de simulación comercial. Saber manejar un simulador es algo muy sencillo. Conocer los fenómenos básicos, ya los conocemos. Pero, ¿cómo hace sus cálculos el simulador? ¿Cómo interpreto estos resultados a la luz del algoritmo de simulación? ¿Será que el simulador está usando los modelos adecuados? Asimismo, el término se puede confundir fácilmente con el de diseño riguroso, el diseño de detalle o procesos de separación. Se puede tener la duda de dónde se aplican y cuáles son los principales problemas que se nos pueden presentar. Y es aquí donde este proyecto educativo continental quiere intervenir para perfeccionar el ejercicio de la ingeniería química en América Latina y el Caribe. Antes de hablar sobre las operaciones unitarias avanzadas, quiero hablarte un poco sobre el proyecto homónimo. Operaciones Unitarias Avanzadas es un canal para universitarios de último año de carrera y profesionales de la ingeniería química y carreras afines, que desean expandir sus conocimientos, experiencias y vivencias sobre los fundamentos, usos y aplicaciones del tema, cuya complejidad amerita la utilización de técnicas de cálculo avanzado y de computadoras, necesarias para llevar a cabo un gran número de cálculos en un corto periodo de tiempo. Lo transmitido semanalmente por este canal no es profundizado de forma sistemática en las universidades, y suele ser exclusivo para ciertos programas de cuarto y quinto nivel. Sin embargo, es la base del ejercicio profesional de la ingeniería química. Los temas se anuncian en las redes sociales de nuestro canal, que dejaremos en la descripción de este video, y pueden ser discutidos por los seguidores. Puedes disfrutar del desarrollo de los temas brindándonos un pequeño aporte mensual a través de Patreon. Hay cuatro niveles de mecenazgo para apoyar a este canal, uno iniciado, dos mentoreado, tres patrocinante y cuatro socios. Como iniciado puedes disfrutar del mejor contenido, para involucrarte de forma decisiva en el mundo de las operaciones unitarias avanzadas, y obtener los conocimientos que te permitan desenvolverte con mayor seguridad en cualquier ocupación propia del ingeniero químico. Un mentoreado aclara todas sus dudas de forma personalizada, en una conversación clara y diáfena con el profesor Alexis Faneite. Tener tu propio mentor en esta área tan atrayente y rigurosa como lo son las operaciones unitarias avanzadas, es una ventaja decisiva para tu desenvolvimiento y desarrollo profesional. Como patrocinante te puedes dar a conocer entre los futuros usuarios de tus productos y servicios asociados a las plantas químicas industriales, a laboratorios químicos y a la propia profesión de la ingeniería química, a través del reconocimiento en el texto de los temas semanales del nombre de tu compañía, la línea de negocios principal y la dirección web. Esto creará una buena reputación entre los ingenieros químicos de América Latina y el Caribe al reconocerte como una empresa preocupada por su formación. Como socio permite que la iconografía de tu compañía quede grabada en la mente de los futuros usuarios de tus productos y servicios, orientados hacia plantas químicas industriales, laboratorios químicos y hacia la propia ingeniería química. A través de la incorporación de tu logotipo y tu página web en los posts educativos semanales, y la mención de tu línea de productos principales y el enlace para acceder a ellos en el texto de la publicación. Soy el profesor Alexis Faneite, profesor de las tres universidades más importantes del estado de Zulia en Venezuela, 19 años de experiencia en el área de secado en investigación y consultoría, y actualmente es responsable de la línea de investigación y desarrollo de biorefinerías de la Universidad de Zulia en Venezuela. ¿Sabes cuándo usar las operaciones unitarias y las operaciones unitarias avanzadas? Las operaciones unitarias se usan con fines académicos, para que los estudiantes puedan entender de forma gráfica cómo se comportan las concentraciones y flujos de calor de las distintas corrientes internas de los equipos de separación, aprendiendo métodos como el McKay-Till y el Ponchón-Savarit. Las operaciones unitarias avanzadas, en cambio, se usan para el diseño riguroso de equipos. En la etapa de ingeniería básica o en la optimización de procesos en operación. El grado de detalle en cuanto a los flujos de materia, energía y cantidad de movimiento dentro de los equipos es mayor que para las operaciones unitarias, siendo las soluciones netamente analíticas y no gráficas. Solo se pueden aplicar mediante computadoras. Puedes ahondar ya en el tema haciéndote mecena del canal en cualquiera de sus niveles siguiendo el enlace del cintillo inferior. ¿Qué puedes lograr siendo un experto en las operaciones unitarias avanzadas? Puedes construir tus propios simuladores, tal como el que estás viendo en este momento. Construido dentro del ambiente MatCat, para un secador de cinta transportadora. Además puedes entender con maestría, cómo hacen realidad los cálculos el simulador, y en consecuencia, simular de forma más precisa y realística. En conclusión, las operaciones unitarias avanzadas son la base para una carrera altamente exitosa, en el área de la ingeniería química. Este canal es patrocinado por la División de Educación de Secadores Industriales de Venezuela, Compañía Anónima, empresa de ingeniería que cuenta con su propio programa de capacitación en la operación unitaria avanzada del secado, cuya aprobación conduce a la obtención del certificado de egreso del Diplomado en Diseño y Simulación de Secadores Industriales. Siga a Sacabenca en sus redes sociales, las cuales te dejaremos en la descripción. Y te invitamos a formar parte de su comunidad educativa, ingresando al curso introductorio del Programa Internacional de Cursos de Diseño y Simulación Rigurosa de Sacadores Industriales.